El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, informó que 16 municipios presentan afectaciones menores a causa del sismo de 8.2 grados, del cual se han registrado 266 réplicas de baja intensidad. Tenemos 205 viviendas con daño menor, es decir, que se pueden reparar. 17 viviendas con daño mayor, es decir, se tienen que destruir, no es posible ya repararlas. Se cayeron cuatro bardas, tenemos dos hundimientos, se cayó un poste, tenemos dos puentes afectados, uno en Hidalgotitlán y otro en Jaltipan. Solo reportan daños menores, 46 escuelas, aquí tengo la relación, se van a reparar de inmediato, son reparaciones realmente muy rápidas, son cuarteaduras, son problemas menores de tipo constructivo. Hasta esta hora podemos reportar que está operando con normalidad todas las instalaciones estratégicas de Veracruz y también todas las vías de comunicación. Solamente tenemos a estas alturas un refugio activado que es en Papantla y uno más en Zongolica, esto como consecuencia de las lluvias previas. Es decir, con el terremoto, el sismo no nos ha causado un problema grave. Por fortuna no hubo una afectación, lo más importante a vidas humanas, no se perdió una sola vida humana. Estamos trabajando ya en la reconstrucción de los puentes que se afectaron. Vamos de inmediato a iniciar la reparación de escuelas, de tal forma que si es posible el lunes podríamos reanudar actividades en todas las escuelas del Estado. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. Gracias.